Las festividades de parroquialización de Cornejo Astorga se inicia oficialmente del 3 al 29 de septiembre, las mismas que finalizarán con la sesión solemne, así lo manifestó el presidente de la Junta Parroquial. A la vez invitarles este sábado al pregón de fiestas en nuestra parroquia a cumplir 102 años de vida institucional y de la misma manera en la noche pues a la elección de la reina de nuestra soberana que estará presente, Simpatia Valseca, como una artista invitada a este evento. Así es que cordialmente invitados todos los quienes son parte de Cantón México. Al momento participarán cinco candidatas de las cuales se dirigirá la nueva soberana, virreina, simpatía, confraternidad en representación de una parroquia que está tratando de surgir y dar a conocer la belleza de las mujeres de nuestra parroquia. Bueno, entre los números más importantes estamos hablando del pregón de fiestas, de la misma manera la elección de la reina y el acto del 24 de septiembre pues el baile popular con artistas y invitados de igual manera con el auspicio del municipio de Mejía como Gerardo Morán, entre otros más que nos visitarán en esa noche y de la misma manera pues la gran corrida de toros que será sábado 24 y domingo 25 de septiembre. ¿Para cuándo está previsto culminar estas festividades? Cerramos nuestras festividades el 29 de septiembre con el desfile cívico en el cual participan las instituciones de nuestra parroquia el 29 de septiembre lo decía y luego pues a las 12 del día con la sesión solemne en el cual estaremos dando realce o dando financiación a estas festividades.